Muy buenas tardes, bienvenidos a la Junta de Aclaraciones de nuestra licitación pública número PLEG 63-24-2024, adquisición de servicio para efectos del seguro social correspondiente al ejercicio 2023. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12 del día, del día 3 de julio del año 2024, en la oficina que ocupa el Congreso del Estado, con domicilio en Avenida Hidalgo número 222, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establece las bases de la licitación PLEG 63-24-2024, denominada adquisición de servicio para efectos del seguro social correspondiente al ejercicio 2023. Se hace constar la presencia de las siguientes personas. Norberto Vidauri Coronado, en representación del órgano interno de control, bienvenido. Del Comité de Adquisiciones, la señorita María Gloria Navarro Cruz, en representación del área requiriente, bienvenida. Y Má del Carmen Moreno Mona, en representación de la unidad centralizada de compras. Se hace constar que no se recibieron preguntas o aclaraciones en tiempo y forma, además no hubo registro ni asistencia de proveedores interesados para esta Junta de Aclaraciones. Queda manifiesto que los asistentes no tienen duda con relación a las bases de la licitación, por lo que se da por terminada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública PLEG 63-24-2024. La presente acta y los aconsecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo quinto de las bases de procedimiento de adquisiciones mencionado anteriormente, el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto. A su vez, los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del Acta de Junta de Aclaraciones del proceso que nos ocupa y que un ejemplar de la misma será inmediatamente puesto a disposición de los licitantes fuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 12 del día, el día 5 de julio del 2024, en el Salón Guillermo Ramos Ruiz. El registro de participación para dicho acto se cerrará 10 minutos antes de la hora estipulada para su inicio. Pasado este tiempo, se procederá conforme al capítulo 9, apartado B, inciso B, de las bases de la presente licitación. No habiendo más temas que tratar y siendo las 12.3 del día 3 de julio del 2024, se cierra la presente acta firmando en la que ella intervinieron y quisieron hacerla. Muchas gracias. 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 Gracias.